Soneto 12 Plena mujer, manzana carnal, luna caliente, espeso aroma de algas, lodo y luz machacados. Que oscura claridad se abre entre tus columnas, que antigua noche el hombre toca con sus sentidos. Ay, amar es un viaje con agua y con estrellas, con aire ahogado y bruscas tempestades de harina. Amar es un combate de relámpagos y dos cuerpos por una sola miel derrotados. Beso a beso recorro tu pequeño infinito, tus márgenes, tus ríos, tus pueblos diminutos y el fuego genital transformado en delicia, corre por los delgados caminos de la sangre hasta precipitarse como un clavel nocturno, hasta ser y no ser sino un rayo en la sombra.